¿Cómo te sentís cuando te ponen al primo de para competir? Al primo de Macri en este caso, ¿no? Yo siento que tengo que competir y tengo que convencer con propuestas. ¿Y pensás que estás en un juego equitativo, de mérito? Sí, creo que ahora hay una... A mí me parece que el sistema que se decidió para elegir en la ciudad permite que debatamos temas de la ciudad y que las condiciones son iguales para todos y después es una cuestión de... a través de que las propuestas resuenen entre aquellos que van a decidir. O sea, no te molesta para nada. Tener que, entre comillas, competir en esos términos, digamos. Nuestro espacio político, yo siempre digo lo mismo, nuestro espacio político no tiene miedo de competir, no tiene miedo de perder, por lo que cree, y no tiene miedo de ganar para llevarlo adelante. Y después, decidimos todos cuando votamos. ¿Van a tener oferta? Habrá debates, propuestas públicas sobre cada una de las cosas que a nosotros nos gustaría llevar adelante. y como digo, la cultura con la que nos gustaría llevar adelante, después decidirán, entre ellos ustedes.